Vamos, nena, vuélvete ya, todo el día deje, escucho regresar, lejos, muy lejos, no volverás, me abandonas, lo debo aceptar, es así y no hay nada que ha hablado, es así y lo debo aceptar, regresar, cuando, 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 ya no puedo esperar más, no, 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 no S.I.C. S.I.C. No puedo esperar más, claro que no, 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 que no. No puedo esperar más. 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 Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste. No puedo esperar más. 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 No puedo esperar mas. No puedo esperar más. No puedo esperar más. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video